Hola que tal mis queridísimos toritos, bienvenidos al purgatorio, al lugar donde sudamos todos los pecados mortales que traen arrastrando Tu sabes muy bien de que pecados estoy hablando, lo que te comiste el fin de semana, y el fin de semana pasado, y el fin de semana pasado Pero no te preocupes, yo no estoy aquí para contarte cuantos pecados te has comido, yo estoy aquí para hacerte sudar y hacerte quemar todas esas calorías Permítame presentarme, yo soy Chuy el Toro Almada, también conocido como el cirujano plástico de confianza El único que no usa anestesia ni bisturí para cambiar tu físico, aquí a base de trabajo duro, dedicación, constancia y mucho, pero mucho sudor Los resultados llegan rapidísimo El día de hoy les tengo preparado una rutina muy básica, me senté y dije, quiero hacerlo sufrir, Chuy, vámonos de regreso a lo básico A los ejercicios básicos, no te compliques, vamos a hacer sudar esos toritos de una manera que ellos crean que va a estar fácil la rutina Una manera engañosa, pero una manera donde sufran y suden la gota gorda Así que les tengo preparado una rutina de 4 ejercicios nada más 20 segundos de actividad, 10 segundos de descanso, 10 rounds O sea, vamos a hacer esos 4 ejercicios 10 veces Al principio va a parecer una rutina que no va a cansar Pero créanme que conmigo los que ya me conocen es garantía de sufrimiento, de sudor, pero también de resultados Tú tienes una misión y yo te voy a ayudar a que la cumplas Esta rutina la bautizamos a sudar pecados Métele galleta y que truene lo que tenga que tronar Ahora sí mis toritos, ya está todo listo para empezar la rutina La tortura, la operación quirúrgica, el reto, la misión, la hora feliz O como le quieras llamar a mis entrenamientos Ya no hay nada más que decir, para esta rutina no necesitamos absolutamente nada más que ganas Ahora sí, reloj en mano, tapetito, una botellita de agua y una toalla Porque hoy vamos a sudar como nunca habían sudado Y hoy me voy a encargar de eso Venga, empezamos en 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! Empezamos con sentadillas Acuérdense que vamos a estar trabajando por lapsos de 20 segundos y 10 segundos de descanso Así que vamos a meterle velocidad a cada sección Al principio se los juro, va a parecer inofensiva esta rutina Saben que yo no hago cosas fáciles Nos vamos a venir al piso y vamos a hacer un chopso lagartijas Venga Traten de llevar un ritmo moderado para poder durar los 20 segundos de actividad Eso Descansamos, 10 segundos y pasamos al ejercicio que más odian pero el más efectivo Los buques Venga, abajo y arriba Vamos Queda un ejercicio más para la primera vuelta Y nos van a quedar 9 ¡Ay papá! Pasamos a mountain climbers ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Cinco! tiempo vamos a marcar la primera vuelta para que no se nos olvide van a ser 10 solamente pasamos a sentadillas otra vez vámonos hoy vamos a regresar a lo básico y lo básico no necesariamente es fácil a veces queremos hacer sentadillas y le metemos muchas cosas saltos se nos olvida el solo hecho de hacer sentadillas bien hechas va a quemar tarde que temprano pasamos a los push ups o lagartijas vamos, vamos venga todos los que estén batallando en hacer lagartijas se pueden hincar pero no se detengan si no pueden hacer lagartijas bajen lo más lento que puedan y nos volvemos a subir lo demás hagan lo normal yo solamente quiero ayudar a esas personas que no han podido hacer una lagartija la práctica hace el maestro no se olviden volteen lo más lento volteen lo puntis metale turbo vamos eso y pasamos a mountain climbers se va a poner bueno esto dale aquí estamos trabajando de todo los squats trabajamos las piernas los push ups estamos trabajando la parte de arriba pecho, brazos, espaldas los burpees trabajamos de todo más que nada la mentalidad en los mountain climbers trabajamos mucho los aluminales los hombros pilas se nos olvidaba la segunda rayita que es muy importante al ratito hey chuve hicimos una de más vamos ayúdense con sus manos y traten de que sus talones no se levanten nunca sus rodillas nunca deben de pasar la punta de sus pies siempre para atrás push ups vamos eso, agarra un ritmo la respiración la respiración es clave siempre porque cuando ustedes se aguantan la respiración los latidos el corazón se aceleran muchísimo vamos a hacer un pull please venga todos nos vamos a sumar vamos yo sé que el sudor no hace que quemes calorías pero para mí empezar a sumar es sinónimo de que estoy dando todo en cada entrenamiento que me estoy exigiendo que estoy dando mi tope entonces no se preocupen si muchos de ustedes no suban para muchos es normal no subar o no están bien hidratados no se preocupen o que ustedes sepan que están dando su 110% vamos tercera vuelta pasamos a las sentadillas otra vez nada eso respirando eso va a ser clave y nos podemos ayudar con las manos eso pasamos a push-ups venga 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 una más una más eso pasamos a los burpees venga ustedes no más piensen sudar exigirme me hace crecer dale golpes vamos a sudar sin llorar no mames esta película dale eso que es un ejercicio más monte climbers vamos rápido apriete el abdomen contráiganlo concéntrense concéntrense en su abdomen no más nos dan a lo locuas y concentrados en lo que estamos trabajando eso miramos la cuarta vuelta venga centraguillas otra vez eso venga rápido velocidad el que puede ir más rápido que yo adelante el que tenga que ir a su ritmo no se preocupe eso agatícanos otra vez dale vamos vamos chiquitos conviértanse ustedes en su mejor motivación ¿dónde? buscando motivación en personas obviamente una película te puede motivar una canción te puede motivar pero muchas veces si no encontramos esa motivación no quieren entrenar busquen un motivo en medio de motivación recuerden por qué empezaron por qué están aquí y esto los va a motivar más eso porque hay personas que me hablan chuy es que no encuentro motivación ustedes creen que estoy motivado ahorita es la última pregunta que me hago yo soy disciplinado por eso estoy aquí pero a veces no tengo motivación es más ahorita no estoy motivado eso terminamos la quinta vuelta hace medias vamos otra vez ya vieron la botella ya empecé a subir espero que ustedes están bien ya nos quedan cinco vueltas más vamos a meterle con Tokio con todo menos miedo eso volvamos pero le vamos a cambiar cerradas para trabajar los tríceps también venga por por ¡Sale! ¡Vamos! ¡Ni nos cuenten! ¡Cada repetición cuenta! ¡Enfóquense! ¡Dale una más! ¡Y una más! ¡Eso! ¡Qué bonito! Empezar a estar agitado ¡Empezar a luchar con tu mente! ¡Aquí es donde empieza lo bonito! ¡Ya! Se empieza a quitar la sonrisa Te empiezas a cansar A marear A preguntar ¿Por qué estás aquí? ¡Ahí es donde empieza la magia Que tanto has buscado! ¡Eso! Terminamos la vuelta Número 6 Sentadillas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eh! ¡Que somos toritos! ¡Qué payasos! ¡Pasamos a puchos! ¡Dale! ¡Cerrado! 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 ¡Vamos! ¡Cerrado! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Arriba! ¡Una! ¡Eso! ¡Vamos a los burpins! ¡Sal! ¡Hasta abajo los burpins! ¡Dale! ¡Acelerense un poquito! ¡No busquen estar en su zona de confort! ¡Métanle un poquito más! ¡Nunca se sientan cómodos entrenando! ¡Si ves! ¡Que ya la rutina casi se acaba! ¡Y todavía traes gasolina en el tanque! ¡Acelérale! ¡Para que quieran la preserva! ¡Vamos! 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 ¡Descansamos 10 segundos! ¡Ponemos la rayita en el número 7! ¡Venga! ¡Ya nos quedan tres vueltas nada más! ¡Vamos! ¡Sentadilla! ¡Ale! ¡Hasta abajo la sentadilla! ¡No le tengan miedo! ¡Vamos! ¿Quieren tener muelas firmes? ¡Piernas fuertes! ¡Métanle! ¡Métanle la pierna! ¡Eso! ¡Lagartitas, señores! ¡Lagartitas! ¡Abiertas! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a sudar! ¡A sudar! ¡Pecados mortales! ¡Venga! ¡Rújense! ¡Hay que rugir! ¡Pero no vamos a parar! ¡Eso! ¡Vamos a los golpes! ¡Dame que modo guerra yo! ¡Nada muy suavecito! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡En la guerra! ¡Qué es eso! ¡Aquí en la guerra! ¡En la guerra no hay reglas! ¡Matar o morir! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Duro! ¡Cinco! eso ya quedan dos rayitas nada más vamos por la penúltima ha 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Venga, queridos! Aquí es donde se separan los que están bromeando y los que sí quieren lograr su meta. ¡Vamos! ¡No tienen la toalla al final! ¡Está prohibido! ¡De los que se rinden! ¡Nadie se acuerda! ¡Te mostremos que tenemos una misión! ¡Y la queremos lograr! ¡Vamos! ¡No olvido parar los grupos! ¡Vamos! ¡Qué rápido pasan estos 10 segundos! ¡No, no te crees! ¡Vamos! 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 Vamos Muchos Vamos Al fallo Hasta que se nos caigan los dientes aquí con el piso Vamos Vamos, yo puedo Yo quiero Mira la breve No voy a parar Urbis No te parejo No te desespero acelerar Porque no te parejo Pega Cuando suene la campana Vamos a hacer una más Una Una más Ah Esa cuesta Más que toda No te vio parar No te climes Cinco Eso Bien ahí Hemos terminado Los primeros diez rounds Y ustedes ya me conocen Y las cosas no las vamos a dejar así Obviamente Vamos a agregarle Una tono sorpresa Para terminar Out Ahorita estamos acabados Pero después de la tono sorpresa Vamos a terminar Out Presten muy bien atención De esto se va a tratar la tono sorpresa Vamos a estar haciendo high knees Aquí Con todas sus ganas Corriendo en su lugar Cuando yo diga cambio Vamos a poner una botellita aquí Y nos vamos a ir para un lado Burpee Regresamos a high knees Pasan cinco segundos Saltamos Burpee High knees Cinco segundos Saltamos Burpee Y high knees Hasta completar Los dos minutos Ah Y si no le dan like al video En este momento La rutina No les va a funcionar Así que en este momento Los voy a dejar descansar Cinco segundos Para que vayan a darle like al video Y suscribirse Dale Te estoy esperando Ahora sin doritos Vamos a cerrar con broche de oro Vamos a hacer que este entrenamiento Valga la pena Tres Dos Uno Tiempo Vamos Empezamos con high knees Cambio Vamos Burpee Y regresamos Cambio Vamos Burpee Y regresamos Cambio 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 Duro Cambio No Cambio 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 ¡Cambio! 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 ¡Vamos! ¡Un minuto más! ¡Cambio! 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 ¡Ya casi se acabo! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Diez segundos! ¡Cambio! ¡Tiempo! ¡A la bestia! ¡Qué locura acabamos de hacer! ¡A la torre! ¡Dos minutos de alta intensidad! ¡Felicidades! ¡Gracias! Si no lo pudiste hacer todo, no te preocupes con que hayas dado tu 110% con eso es más que suficiente aún no sé ni qué pasó fue un remolino no sé ni qué estaba pasando me puse en automático, pero coronamos terminamos la vuelta terminamos el entrenamiento nos le hacemos un aplauso por este pequeño logro por no haber tirado la toalla el día de hoy y haber dado todo en el entrenamiento volteense a ver en el espejo o tómese una foto estoy todo cochino llegué con mi chorro blanco todo sudado parece que me revolcaron 12 rounds pero así es como sabes que tuviste un buen entrenamiento cuando parece que te revolcaron ya para cerrar con broche de oro y poder cerrar este capítulo que se llama a sudar pecados nos venimos a hacer la prueba del toro nos acostamos en el piso por 3 segundos y al levantarlos tenemos que haber dejado la silueta de un toro en el piso si la dejaste ahí felicidades entrenaste al 110% si lo tuyo no parece un toro no te preocupes poco a poquito yo te voy a ir moldeando hasta que dejes tu toro bien pintado en el piso gracias mi gente por entrenar conmigo les mando un beso a través de la pantalla nos vemos en el siguiente capítulo para ver que locura se me ocurre hasta luego ¡Suscríbete al canal!